Ahora nos encontramos aquí con una de las estrellas del Chelsea. Joao, Félix, muchas gracias por tu tiempo. Un partido que pues duele, ¿no? Con estos dejar dos puntos de casa. Sí, nos duele mucho. Peleamos por los tres puntos. Y creo que lo merecíamos. Pero el fútbol es así. Sacamos un punto que se queda corto para nosotros. Pero como he dicho, es el fútbol. Hay que seguir adelante. El equipo ha estado bien. Y corregir algunos errores que vamos teniendo durante el partido. Y con eso vamos mejorando y estando cada vez mejor. ¿Crees que deben de concentrarse más ahora en la Liga de Campeones? Y ya a lo mejor la Liga Premier ya no es tan importante. No, sigue siendo importante para nos dar confianza. Y intentar llegar a los lugares de competiciones europeas. Nos ha perdido eso. Y hay que seguir peleando en la Premier y en la Liga de los Campeones, por supuesto, también. Veía a Enzo Fernández siempre adelante en los entrenamientos, en los calentamientos. ¿Cómo es jugar con él? Muy bueno. Chico muy bueno. Tiene una cualidad extrema. Muy bueno tener en el equipo. Nos trae un montón de cualidad. Y estamos contentos por tenerlo acá. La próxima semana en este Parón Internacional vas de vuelta con Portugal y vas a compartir otra vez vestidor con Cristiano. ¿Cómo es jugar con él? Ah, es un orgullo. Todos sueñan jugar con Cristiano. Para nosotros, los portugueses, es un privilegio tenerlo a representar a nuestro país. Así que una concentración más con él que siempre es bueno. Has jugado muchos años en la Liga de España con el Atlético y ahora estás aquí en Inglaterra. ¿Cómo compara las dos ligas? La Liga de España con la Liga de Inglaterra. ¿Cómo las ves? Ah, distintas. Creo que aquí, acá. Mucho más competitiva, mucho más rápido el fútbol. No se pierde tanto tiempo teniendo posesión. Se va más al gol. Y bueno, estoy a gusto acá. Me está gustando mucho jugar acá en esta Liga, en este equipo. Y ahora seguir hasta el final de temporada y después ya veremos. Eso te quería preguntar. ¿Te gustaría quedarte aquí en Inglaterra? Yo estoy contento acá. Estoy disfrutando al máximo, pero el futuro nadie lo sabe y vamos a ver qué pasa.